a los tenistas tricolores en el mes de noviembre en la Caja Mágica en Madrid. ¿Cómo ves el grupo que les tocó? Un grupo muy complicado, España con el mejor del mundo o uno de los dos mejores del mundo, Rafael Nadal, que siempre ha estado ya más de 10 años en el ranking ATP entre el 1 y el 2. Está Bautista también, que es un buen tenista. Rusia también tiene muy buenos tenistas, con Kachanó, con Dani Mekvedek. Creo que es el grupo de la muerte prácticamente que les tocó a ustedes. Me imagino que a la vez se sienten un poco en lo que respecta, lo ven difícil, pero a la vez es una emoción jugar con los mejores del mundo. Roberto, ¿cómo ves? Sí, yo creo que es una recompensa, años de trabajo. La otra vez viendo con Emilio. Emilio lleva 11 años en el equipo Copa Davis, yo llevo 10, Gonzalo Escobar llega 6. Y son años, años de trabajo, de estar ahí, de luchar, de derrotas, de victorias, de momentos alegres, tristes. Y el hecho de poder pertenecer a esta élite del grupo mundial, como se le llama, y que son solo 18 equipos y que Ecuador sea uno de ellos, nos llena de orgullo estar ahí. Después, el equipo, el grupo que nos ha tocado, Rusia y España, sin ninguna duda, es el grupo más difícil. Pero nosotros, como te digo, siempre hemos tenido esta mística del equipo, de, obviamente, respetar al rival y sabemos la magnitud de jugadores que son y lo que representan para nuestro, pero vamos a salir a hacer lo nuestro, nos hemos caracterizado por hazañas, así que creo que soñar no cuesta nada.